Es evidente que necesitamos no simplemente un apoyo, un respaldo, sino lo que necesitamos es cumplimiento de lo que dicen las normativas legales. Y hay competencias, tiene que haber un nivel de coordinación. Necesitamos, por supuesto, y otra vez me voy a remitir, aunque me digan que soy muy alteña, la Ciudad del Alto ha generado estabilidad económica en Bolivia. Y el país tiene que reconocer que los problemas que tenemos como Ciudad del Alto son problemas del país. Y necesitamos trabajar a la par en ese mismo cumplimiento. Y lo hemos escuchado al mismo presidente en muchas ocasiones referirse a la Ciudad del Alto con mucho cariño. Entonces sabemos que a estas alturas, que ha llegado el momento, lo que tiene que primar es ese objetivo mayor, que es poder trabajar por la Ciudad del Alto. Y todo lo que quizá no seamos iguales, que son el tema ideológico, político, pues tendremos que dejarlos a un lado, porque el objetivo aquí es mayor y el beneficio va a ser para la Ciudad del Alto.